El director de la unidad de gestión educativa local Chincha, profesor Aristedes González Agaceta, se refirió a la adjudicación de plazas para servicios de contrato docente 2017 nivel secundario, donde señaló trabajan de manera transparente, haciendo referencia al incremento de las plazas vacantes para los tres niveles. Esto en clara alusión a los comentarios vertidos por un sector de la prensa, quienes calificaban el proceso como fraude, a los que invitó a visitar las instalaciones de la UGEL e informarse de manera veraz y responsable. Sí, el segundo día que estamos haciendo este trabajo, y bueno, ahora toca al nivel secundario efectivamente, y también a EVA y CETPRO. La idea es cubrir toda la plaza vacante que tenemos, y garantizar que el primer día útil con estudiantes, todas las aulas, todos los chicos estén atendidos por maestros. Esa es la idea, tanto en nivel inicial, primaria y secundaria. ¿Y la adjudicación para el día de ayer, que fue para los niveles inicial y primaria, algún altercado, todo con normalidad? No, no, todo con normalidad. Hemos hecho la explicación antes del inicio, en el sentido de que el cuadro de plazas ha ido variando día a día, era porque nosotros estábamos haciendo justamente las averiguaciones y determinar las plazas en sí que deben ser cubiertas el día de hoy. Nosotros no tenemos por qué guardar plazas. Es mal. Es más, eso iría en contra de la UGEL, porque nosotros estamos cumpliendo compromisos. Y el compromiso es, precisamente, que toda la plaza disponible se dé a contrato y que se garantice que la asistencia de esos nuevos docentes contratados en el aula o en el colegio a partir del primero de marzo. Y eso ha causado asombro justamente en muchos docentes que ha habido un incremento de plazas, ¿no? Sí, indudablemente, por ejemplo, ayer hemos batido un récord en inicial, hemos adjudicado 117 plazas, cosa que nunca en la historia se ha hecho a chincha. De igual manera, en el nivel primario, a pesar de la reasignación, todo el movimiento personal que había el año pasado, hemos adjudicado 66 plazas. Este es un incremento. Imagínense, el año pasado, yo recuerdo, en la primera etapa se hizo 28 plazas, ahora hemos duplicado. Y, precisamente, es porque estamos haciendo un trabajo transparente y, bueno, y serio, ¿no? Ustedes, como mujer, garantizan que esto, pues, se está llevando, como usted dice, de manera totalmente transparente. Y, efectivamente, acá no tenemos por qué hacer nada bajo la mesa, todo es de manera transparente. Y sería bueno que esto de la opinión pública también vaya comprendiendo que nuestro trabajo está orientado a ese lado, porque se escuchan algunos rumores, algunos comentarios, algunos medios de comunicación, lo contrario, cosa que no se ajusta, la verdad. Me gustaría que aquellos que quieran hacer un comentario serio sobre temas de la UGEL, que venga la misma fuente, y acá se les dé la información, porque, así como ustedes, los medios de comunicación vienen y conversan conmigo, yo encantado les atiendo y les doy la información que ellos me soliciten.